¿Este pedazo que va a ser apurrido? ¡No! ¡Con gusto! ¡No! Vi como ese tipo ponía las manos en todo el cuerpo. Su demencial ambición no tiene límites. Arrastró a todos hacia el abismo. Yo trabajé duro para tenerlo. Y quiero que lo sepas. Tres años más. ¿Por lavar dinero? El más temido, el más odiado, el más violento. ¿Qué crees que soy? El infierno de la droga es alta chino en mi cara cortada. Hoy a las 9 de la noche en los Best Sellers, después de 24 horas.